Mario, aquí se irán, sí señores. En esta cancha de la Jaiba y también en los últimos tres, pero aquí se equivocaron, ni cuidado porque puede ser el primero, es el mano a mano, se viene la Jaiba, se viene el primero, se viene el primero, regresó la defensa, el disparo, aguantó bien el guardapeta, todavía hay oportunidad para la Jaiba, desvío, tiro de esquina. Error terrible en la defensa, llegaba completamente solo, se iba encaminando Antonio López. Desperado, por la derecha, esta es la anterior, la de Diego de Buen que fallaron, por Coyote en una ocasión y por supuesto por Espinosa del lado de Tapico Madero. Otra vez es la Jaiba, segundo poste, llegó el servicio. Para que de tu presionado seas presionador y cuando estén esperando el pase largo, entonces te dejo. ¡Porque viene el disparo! ¡Gol! ¡Gol de la Jaiba! Líquido con disparo cruzado, Diego Medina para adentro, lo está ganando Tapico, lo está ganando la Jaiba. No es la mejor recepción, pero alcanzaron a dejar con Lozano, Lozano que sigue, Lozano que puntea, la pelota la levantó, ¡perfecto! ¡Es el segundo! Una fue para adentro, la segunda fue para la abanicada, pero sigue presionando Tapico por sector de la derecha, le van a pegar, le van a pegar, ¡zapatazo! ¡Cuidado! El guardapeta la soltaba, Torre reacciona. Se metió ya a una sola unidad de dorados, la viene moviendo ya la Jaiba, sector de la derecha, tres esperando el servicio, van a llegar a línea de fondo, el servicio estemplado, puede ser el segundo remate, ¡atrás el guardapeta! ¡Atrás Toño Torres! ¡Qué bien la fue a buscar! No la esperó, el remate era potente, el remate era bueno, pero mejor la tapada. Son dos, cuatro, seis elementos en el área, la pelota que vuela y que viaja, ¿quién remata? ¿Quién rechaza? Va muy directo y después, balón hacia adelante, pueden filtrar el balón, no hay posición adelantada, esta es para Magaña, la primera de Kevin, ¡salió perfecto! ¡Joel García! Revienta a Mitchell Benítez, adelante del medio campo, la pelota que rápido Coyote le da a los suyos para que la ponga en movimiento. Algo pasó acá atrás, porque veo que el árbitro, no sé si expulsó a alguien de la banca, Mario, porque sí, en las discusiones con jugadores de Tapatío, algo pasó en esta zona de la banca, en esta zona del campo. Confirmado entonces la expulsión, se expulsaron a Mitchell Benítez. Sector de la izquierda con Aguayo que toca hacia el frente, le van a devolver a Aguayo, se va a meter al área, Aguayo termina cayendo y penal, ¡ay, penal! Y tarjeta amarilla, ¡qué jugada de Aguayo! Llegó la anotación entonces, cayó el gol, Oscar Macías, cobró perfecto encallando a Joel García, Mario, ya se emparejó el partido. Y lo tiró muy bien, ¿eh? Buscando el balón, no lo encuentran, no se lo prestan, buen trabajo en la segunda mitad por parte del Tapatío, disparo de larga distancia. Por tema de disciplina, pues tendrán que hacer uso de sus básicas, aquí la pelota está en el área, la tierra, Tamaulipas, el disparo bien tapado, Mano, 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 penal, mano, 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 penal, vendrá oportunidad para la Jaiva. Llegó el silbotazo, le va a pegar Diego, le va a pegar de buena, aquí está el protagonista, el protagonista de esta nueva historia, viene Diego, ¡gol! Gol, gol de la Jaiva, gol de Diego, gol de buena, así terminó llegando. Va a ir hacia adelante, dejando para Kevin Magaña, a ver qué arma Kevin, la metió al área de un bote, terminó pasando ese balón, no la esperaban. En corto la van a meter al área, ya huele y ya viaja, ¿quién remata, quién rechaza? Pasó la pelota, llegó, remate a segunda instancia, pidiendo una mano. Esta creo que era más penal que la que marcaron y termina reventando ese esférico por velocidad, a ver qué arma Tapatío, pero son dos contra cinco. Va a llegar el despeje, le va a pegar Joel García y se va a terminar el juego, aquí llegó el silbotazo, Jesús Roberto. Ruiz González dice que ha sido todo.